¡Suscríbete! Me encantaría que Chueca fuera un paraíso de pisos reformados, jóvenes luminosos, minimalistas, de calles limpias. Y con grandes dotes de convicción. ¡Le he puesto un vídeo explicativo, joder! ¡Es que no presta atención! Menos mal que la inspectora Mila y su hijo lo tienen todo controlado. Es evidente que ustedes son homosexuales, pero ¿pertenecen a algún grupo en concreto? ¿Leaders, chasers, osos? ¿Alguna práctica atípica? ¿Lluvia dorada, por ejemplo? Luis, espérame en el coche, por favor. Pero, mamá... ¿Al coche? Aquí huele a vieja. Yo, como mujer, que no soy lesbiana, os digo, Chueca es monísimo. ¿Te gustan las botas militares? Sí, encuentro que quedan bien con todo, ¿no? Me refiero a si te gusta chuparlas. ¿Qué le pongo? Nada, nada, gracias. No te jode la pija que me roba la fruta. Chueca Town. Os voy a hacer un potaje que os vais a chupar los dedos. Que tú de chupar sabes un rato. Y bueno, pues ya... La fruta. Y bueno... Gracias por ver el video